Nosotros estuvimos haciendo los cierres de lo que es los laboratorios de innovación digital, los Digital Innovation Labs. Tuvo una duración de tres días, con cinco jornadas. Como hicimos en la Cámara de Representantes, tenía un aforo predeterminado, así que tuvimos que hacer con pequeños grupos de padres y una gran mayoría de toda la provincia nos acompañó vía streaming. Pero el que no sabe de qué se trata exactamente, cuéntales, que es el DIL. Que es el Digital Innovation Lab. Exactamente, es lo que es básicamente programación e inglés para chicos de 4 a 17 años de edad. Dentro del mismo tienen distintos trayectos, acorde a la edad, y distintas formaciones, acorde a su edad también. Qué maravilla. Una de las prioridades viene a ser la programación y el inglés. Porque ambas van de la mano. Nosotros para programar siempre necesitamos de la mano del inglés. Entonces la idea es eso, incorporar este año. El año pasado fue la primer corte que tuvimos totalmente en pandemia. Y incorporamos el año pasado a partir de 6 años. Este año con la implementación de los chicos de 4 años de edad. Me vas a decir muy temprano, ¿no? 4 años de edad. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es implementar la programación y el inglés acorde a su entorno. Del entorno del niño desarrollamos nuevas metodologías de trabajo y también de ello de aprendizaje, digamos. Que a través del juego y de su vida real incorporar estos dos conceptos de inglés y programación. También notamos que hubo una doble modalidad. La presencialidad y la virtualidad en la mayoría de los casos. Claro. Lo que tuvieron de manera presencial a través de grupos también, todo por el COVID, también teniendo en cuenta todo eso. Fueron los del trayecto de kinder, que son chicos de 4 a 7 años de edad. La idea fue tener contacto con ellos porque son tan chiquitos. Y bueno, por ahí incorporar esto de la programación resulta más fácil desde una dinámica del salón que a través de una computadora. Evidentemente. Y no deja de ser sorprendente cómo vienen ya con su nueva mirada del mundo. Vienen con un chip incorporado de tecnología los niños hoy en día. Es así. Más bien nos ayudan a resolver nuestros asuntos cuando algo no está allí dado en el teléfono. Yo le consulto a mi hijo que tiene 11 años y da una respuesta rápida. Sí. Impresionante. Y así son todos. Exactamente, son todos. Así, nosotros generalmente trabajamos con aplicaciones o algo. Cuando yo termino de explicar la aplicación, bueno, ayer vos estuviste presente. Fueron dos segundos la actividad porque la idea de ayer fue hacer un intercambio, digamos, que el niño ayuda a la familia a hacer una pequeña actividad con una aplicación. ¿Y qué sucedió? En un ratito él ya le explicó a mamá y la familia pudo resolver de manera súper fácil la actividad del día. Fue una linda interacción y en cada jornada de las que se desarrollaron para hacer este cierre de nivel, hablamos del DIL en específico y las tres, digamos, las tres edades, las tres franjas etarias que están abordando. ¿Cómo fue el acompañamiento? En el caso de ayer estuvo el vicegobernador acompañado de la diputada Rita Núñez. Exactamente, ayer nos acompañó él, como era el cierre ya de las distintas jornadas que estuvimos trabajando en la semana, estuvo él presente. También destacar que estos cursos tienen una certificación de lo que sería la CESI, que es la Cámara de Software Argentino. Y destacar que la diputada mandato cumplido, la diputada Flavia Morales, ella fue la que consiguió este convenio para lo que es la Universidad del Conocimiento y nos permite certificar a todos los niños de la provincia con lo que es la Cámara de Software Argentino. Tiene una certificación, una validación de los cursos. Ahora hablemos de números, porque cada una de esas sonrisas también resguarda a cada uno de los misioneros que ya se están preparando para esa Universidad del Conocimiento, que ya se están preparando para en el presente ya ser el futuro que merece Misiones. Exactamente, la idea de la universidad fue expandirnos en toda la provincia. Por suerte llegamos más o menos acá a la localidad incorporando esto de la programación en inglés. Ayer, como yo le decía, nosotros publicamos 3.000 niños y yo le decía al vice, son 3.012, porque nos olvidamos los 12, le dije. Y están en toda la provincia. Tanto esto de lo que vino a ser, digamos, la pandemia fue acelerar este proceso de digitalización, digamos, en la provincia, porque por ahí el hecho de tener una clase virtual era como algo extraño, hasta que llegó nuestro amigo COVID y aceleró este proceso, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, aceleró este proceso y bueno, lo que pasó ayer. Nosotros estábamos entregando los certificados acá en Posada y teníamos, por ejemplo, las sedes de San Vicente, El Dorado y Oberá, que lo hicieron junto con nosotros. Eso es lo que hace Internet, digamos, ¿sí? Estar conectados es otro mundo realmente. Nos permite hacer distintas actividades en conjunto y estando en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y sentirnos también orgullosos de que esto está ocurriendo en la provincia, que tuvo el alcance, como bien lo dice acá, la localidad misionera a través de la conectividad y que trae resultados de 3.012 jóvenes, niños, misioneros que alcanzan una nueva etapa y que no queda acá. Exactamente. Nosotros ahora culminamos el nivel básico. Ellos van a pasar a un nivel más avanzado y vamos a ir transcurriéndonos este proceso de lo que es la incorporación del inglés y la programación. Es un largo recorrido. ¿Tiene cuántas etapas? ¿Todavía están en evaluación hasta dónde puede alcanzar? Depende de los logros de ellos también y la selección natural que formará parte de todo. Porque si bien sabemos que puedan elegir otras carreras, esto que están aprendiendo, tanto para el inglés como para la programación, sirve para sus vidas. Exactamente. Es por ahí incluir las políticas públicas que viene trabajando la provincia con todo esto de lo que vos nombrabas recién, de la educación disruptiva. Después sale también la ley de Silicon, que es la economía del conocimiento y todo esto que va apuntando a lo que va a la provincia. Claro. Estamos creando, como dice Flavia, siempre dice ella, el semillero. Bueno, el semillero está creando lo que es la universidad del conocimiento. Es eso, incorporar a los niños lo que se viene y lo que necesitamos para el futuro. Claro. Así mismo es bueno. Y como ayer se reconocía, evidentemente todo esto es una idea que viene desde quien tiene la responsabilidad en la Cámara de Representantes de la Presidencia y ha logrado establecer en cada espacio este tipo de logros con una visión impresionante del presente y del futuro. Exactamente. El ingeniero Rovira hace, digamos, un convenio y ahí surge lo que es la Universidad del Conocimiento. Nosotros estamos desde el 2018, solo que teníamos otro nombre más. Ahora tenemos Universidad del Conocimiento y estaba en lo que es la Escuela de Robótica y lo que hacía era una detección de talentos en la provincia, una formación e inserción laboral. Ahora evolucionamos. Y desde el año pasado, que se consiguió el convenio con la SESI, incorporamos formación de chicos de 4 a 17 años de edad. Importante, impactante y seguirán ocurriendo cosas buenas. Estamos seguros que sí. Gracias por este tiempo, Milena. Y por supuesto por las cosas buenas que van a ocurrir. Si quieren estar enterados, Mile, también va a ser a través de las redes sociales la próxima convocatoria. Exactamente. Para las inscripciones va a ser la próxima semana y si nos siguen, es nuestra cuenta en Facebook o Instagram, es Universidad del Conocimiento. Bueno, aquí estamos. Con ese equipo también aprovecho para enviarle un saludo muy especial a toda la gente que hace posible estos logros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.